Pro 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 A todas mis colegas. Le queremos mandar saludos. Dice para cursos prácticos. Forenses. Licenciada Sandra. Noela. En este programa súper especial. La internacional. La linda Leo. La leona del sabor. Que está con nosotros ya. En esta noche especial. Así es que mis amigos. Queremos que usted. Comienza a cargar de la mano. A su pareja. Para empezar a bailar sabroso. En esta noche. Donde bueno pues hoy. Venimos haciendo la música. El ritmo y el sabor. A este amor. Me quedan minutos. Llegarás a casa. Y yo partiré. Y de rodillas. Pero hoy me decís. Hola vos jóvenes. Este nominito se lo queremos dedicar. Hoy en especial. Para la chica Chiquichá. Que está con nosotros. Un saludo para ella. Como no. En esta noche especial. Vamos a dedicar. Este número sabroso. Sí. Algo de la música sabrosa. Sí. Sí. Acanco. De la nueva familia. Sí señor. En esta noche especial. Bailamos este número que nos dice. Vamos a ganar a parejitas. Señoras y señores. Bailamos. Este número sabroso de salsa. Vamos a bailar como dice. Ya nos acompaña Maravilla Antillana. Me quedan minutos. Llegarás a casa. Y yo. Algo de la música boyacera dice. Pero hoy me decido. Ahí. A este amor. La chica Chiquichá. A este amor. Ahí está para subir el disco móvil cafetero. La banda de Izapalapa. Tú solo aportaste. Tú solo aportaste un desinterés. A este amor. Miriam Gutiérrez Sandoval. ¿Qué dice? Ahí está por el famoso papá tajote. Organización Los Carnes. Chicos malos. Organización Los Carnes. Organización Los Carnes. Los Carnes. Y ya nos acompañan las organizaciones unidas. No. Porque en tu corazón. Qué bonita salsa. Un regalito. Un regalito que nos dio. La chica Chiquichá. No. Porque eres egoísta. Qué bonita salsa dice. Oye. Qué bonita melodía es. Algo de la música. De la chica Chiquichá. A este amor. ¿Cómo dice? Y ahora que te llora para nada. Para su esposo. Por qué vivir contigo es imposible. Y dice. Maravilla antillana. La banda de neces. No. Porque eres egoísta. Qué bonita melodía dice. Con mis ojos, con mi alma, con mi llanto. Sal. No. Por qué vivir contigo es imposible. No. Un día de alegría y tres de penas. No. Porque eres egoísta. Maravilla antillana. No. Ya nos acompaña el famoso Balú. No. Porque vivir contigo es imposible. No. Imposible nuestro amor. El famoso Jaime. Toda la comitiva. Del barrio del vuelo. Sí, señor. Es imposible. Chulada de salsa. Salsas de 24 kilates. Ahí. Tema dedicado para Casper TV. Que comienza lo bonito, dice. Es imposible nuestro amor. ¿Qué, qué, 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 qué. No. Ahí. Porque vivir contigo es imposible. Ya sobran las palabras. Eso termina. Ya nos acompaña el famoso Borjo. Toda mi gente de la abuela. Los compadres del salón. Llegan los mensajados. Los compadres del salón. Ahí. Ahí. Y dice. Que comience lo bonito, eh. Imposible nuestro amor. Entiende. Ahí es el sapo, la miga, la miga. La piñata. La piñata es imposible. Que, 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 que. Ya sobran las palabras. Eso termino. La famosa chica chiquichén. Sus éxitos. A través del salón. Podrían, sí, señor. Vamos, dice. Ya nos acompaña Carla Vigay. La Dulcerita Torres. La Salserita Torres. Esa noche. La Salserita Torres. La Salserita Torres. La Salserita Torres. La Salserita Torres. Ahí. Porque vivir contigo es imposible. Ahí es. El amor que te tenía. Poco a poco se acabó. Que, 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 que. Ay, esa para mi señor padre. Sonido fascinante. Santo Domingo. Valentín Guerrero, sí, señor. La chica frecuencia. Mi señora madre, ¿cómo no? Y dice. No, porque vivir contigo es imposible. Es imposible. Basta ya la fantasía. No, porque vivir contigo es imposible. No, acabó esta amarga historia. Este libro se cerró. Ahí está para Casper TV. Y dice. Que bonita melodía señoras y señores. En esta noche super especial estamos contentos.